¿Tarik? No pude ir a la casa hoy. ¿Supiste algo nuevo de Pinar? Hablé con Ahmed. Dijo que durmió todo el día. Yo también lo hice. No te pregunté eso. ¿Sabes qué opina papá? No lo sé. No puedo saberlo todo, Gulzún. No la vas a separar de su hija, ¿verdad? Primero averigüemos los detalles. ¿Quién es el papá y todo lo demás? Después tomamos una decisión. Espero que no actúes apresuradamente. Ella no podrá reponerse de un dolor así. No conviertas esto en una de tus novelas, cariño. Y déjame ver el juego. Bueno. Olvídate del juego ahora. Ya casi termina. ¿Cómo va ese tipo? Bien. Ha ganado mucho dinero. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.